¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Huerta y el día de hoy es el cumpleaños de mi hermana. El cumpleaños número 23 de mi hermana. Yo terminé de trabajar. Son las 7 y cuarto. Creo que quiero ir a ayudar a mi hermana a preparar las cosas que ella va a hacer tacos, tiene la torta, no sé qué más va a hacer. Cositas para picar. Tengo que llevarnos un jugo y un queso crema concha, de varias que me he olvidado. Y quiero ayudarme porque el cumpleaños de mi hermana era 8 y llegó el papá de Nadie a Calumón. No me va a ir a dejar. Así que acompáñanos. ¡Vamos! ¡Abi! ¡Muy bien! ¡Abi, Chueli! Solo uno y nos vamos porque hay el cumpleaños de tu tía. Miren, eso a mí me estresa De andar con la avi en el mall Que se me esconde Que se me arranca Que no la veo de repente Es muy escurridiza Es muy rápida Y no sé, cuando ando con el papá de la avi Como que me relajo Un poquito entre comillas Pero cuando ando sola es súper estresante Tengo que atar detrás de ella Corriendo A este paso voy a llegar como invitada Ese helado era mío Y alguien se lo está tomando ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Es tu helado? No, ese era mío Esto al final le llevamos a mi hermana Una agendita Un lapicito de pastelito Y un agua micelar Le quería agregar un chocolatito Pero ya llevamos esto Llegamos Ah, claro Llevo un queso crema Y un juguito Pero eso era como un aporte voluntario Eso sí, no le llevo Eso es un papel de regalo Ya, llevamos Está el paradero donde te bajaste Hay un paso cebra Ahí tienes que cruzar Pero tiene que pegar Que le voy a matar Tiene que pegar Que le voy a matar No, le pueden robar Pero es lo mismo ¿Ah? Aló Para buscarle puede quedar Toda sopeado Pero la voy a buscar yo O yo ¿Dónde está? Por el que te vaya a perder Por eso Ah, ¿y dónde está? Acá el avión Me voy a perder ¿Por qué? ¿Por dónde está? ¿Avita, lloro? No, ya Oye, pero a mí En serio Lo que tiene que pegar Es un patín ¡Guau! ¿Cómo puedo mover este? ¿El son, mi amor? A ver Espérate que estoy grabando La avión Espérame un poquito Voy al tiro ya ¿Cómo puedo mover este patín? Bueno Bueno Como se dieron cuenta Ya llegamos a la casa De mi hermana Uy Anda aquí Aquí Sale Y eso Pues le estoy ayudando A hacer el quesito Con crema El quesito con crema El queso crema Y Y a la avión Le regalaron Un patín Santa le trajo Un patín Para acá Sí, ¿puedo andar? ¿Todo el lalo? Sí La Ángela fue a buscar a la Nati Que no sabe llegar Abby, pero Súbete Mira, tiene luces Qué bello Eso ¡Guau! ¡Qué bonis! ¿Te gustó? Sí, me gustó A ver, la carita Ah, mi amor Chiquita Súbete Tienes que andar así Todo el rato ¿Y cómo te voy a grabar? Si se ve en el espejo Tu foto La dejaste Ahí En la entrada Le dije dónde era Y estaba toda perdida Le dije Ya, ¿qué sientes? ¿Estás nerviosa Por invitarme? ¿Por qué me estás grabando? ¿Por qué estoy haciendo Un vlog de tu cumpleaños? ¿Te sientes nerviosa? ¿Entusiasmada? ¿Ansiosa? No sé Entonces, ¿no te darás emociones Por mi cumpleaños? ¿Por cosas que están pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué cosas? ¿Te pegaste? ¿Te pegaste el vlog? Es necesario Porque yo No me puse la rama Así apretándola ¿Qué? 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 ¿Para abajo? ¿Para abajo? Ay, creo que me pasé de ver ¡Abre la barra Mira ¡Abre la barra! ¡Abre la barra! ¡Abre la barra! ¿Qué? ¿Qué? Te deseamos A ti A ti A ti Cumpleaños Angelita Que los cumpla Feliz 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 No te sea Eso no Eso tampoco, ¿eh? Piénsalo bien Piénsalo bien Plata, plata ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? Nos vamos más tarde Que la cresta Son las Ya Como 5 para la 11 Ya no alcanzamos el metro Así que vamos a tomar micro Llegamos a la casa A las 12 y media Pidole al recorrido La avise que dormía Y me bañé Y ahora me voy a acostar Estuvo todo bonito Todo muy rico Me hubiera gustado Ponerle decoración a mi hermana Globito Feliz cumpleaños Y cosas así Pero fue súper express Empezó a las 8 Todos los invitados Llegaron a las Terminaron de llegar A las 9 y media Y nosotros nos vinimos A las 10 para la 11 O sea Fue súper cortito Pero bien Conocí a los compañeros A todos los compañeros De trabajo De mi hermana Y habían harto invitado Era la primera vez Que la Angela Invitaba A mucha gente A su casa Así que bien Salió todo bien Eso La tortita La hice mi hermana Todo Le quedó muy rico Muy 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 rico Lo estaba con la torta Muy muy bueno Delicioso Así que bueno Esto despido Este vlog Es la 1 de la mañana Si te gustó este video Dale like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Bye Bye